Conozcamos la labor de las Comisiones Especiales Investigadoras a lo largo de la semana del 22 de enero. La Sala de la Cámara aprobó el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de reunir antecedentes relativos a los actos del Gobierno en relación con el funcionamiento de las organizaciones comunitarias funcionales y corporaciones municipales de la comuna de Vitacura, Corporaciones Vita, durante el periodo comprendido entre el año 2008 y 2021. El texto en general señala que el exalcalde Torrealba lideró un plan para desviar fondos afectando las finanzas de la municipalidad, igualmente critica la inacción del CERVEL ante el posible financiamiento ilegal de la política y plantea la necesidad de fortalecer la fiscalización de la Contraloría sobre organizaciones privadas que reciben fondos públicos. Igualmente, la Cámara respaldó el informe de la Comisión Especial que investigó los actos del Gobierno entre los años 2018-2023 respecto del resguardo y fiscalización de la seguridad portuaria en las vías marítimas de entrada y salida del territorio chileno. Entre otros aspectos, las conclusiones y recomendaciones relevan la importancia de los camiones escáner y tecnologías similares, detallando que a nivel nacional se cuenta actualmente con 11 unidades de este tipo, de las cuales solo 8 están operativas. Por otro lado, resalta la necesidad de contar con más personal y capacitación e incorporar como requisito mínimo y obligatorio las bases de licitación de la construcción de puertos, aeropuertos y terminales de buses, áreas adecuadas para la instalación de mecanismos de control, tecnología, espacio para caniles y oficinas para policías especializadas. Finalmente, las diputadas y diputados ratificaron en sala el informe de la Comisión Especial que reunió antecedentes relativos a actos del Gobierno, particularmente el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, relacionados con el procedimiento y criterios por otorgar pensiones de gracia a presuntas víctimas de hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019 en el contexto del denominado estallido social. El documento plantea reevaluar el mérito de las pensiones que han sido entregadas a personas con antecedentes penales de revocar el beneficio si se llega a detectar una mejora física en los beneficiarios con lesiones leves. La Comisión Especial Investigadora sobre los Actos de Gobierno realizados por el Ministerio del Deporte y por el IND, relacionados con la Organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, aprobó el informe de conclusiones y propuestas de las y los diputados Maricela Santibáñez, Cristian Tapia, Marcela Riquelme, Andrés Giordano y Juan Santana. El texto rechaza la política de contratación de personal y advierte irregularidades en la modalidad de la contratación de personal que utilizó la Corporación Santiago 2023, prefiriendo la prestación de servicios a honorarios. A su vez, contempla una descripción crítica de cada uno de los puntos con especial énfasis en el funcionamiento de la citada corporación y la situación de sus trabajadores. La Comisión Especial Investigadora que analiza el sistema de protección financiera para enfermedades de alto costo escuchó intervenciones de una serie de invitados representantes de diversos laboratorios. En líneas generales dieron cuenta de su labor, formas de trabajar y la interacción que mantienen con profesionales de la salud, entre otros temas, Mariela Formas, representante de la Cámara de Innovación Farmacéutica, calificó como clave la relación entre diversos actores. Creemos que las interacciones entre la industria farmacéutica, los profesionales de la salud, las instituciones médicas y las asociaciones de pacientes deben ser colaborativas y virtuosas, dado el avance que en estas interacciones son muy relevantes para el avance de la biomedicina, para la investigación científica, para nuevas indicaciones de tratamiento existentes, para mejorar y recoger el feedback en fármaco y vigilancia, en efecto adverso. Es fundamental que estas interacciones ocurran entre la industria farmacéutica, los profesionales de salud y las acciones de pacientes. Sin embargo, para que efectivamente sean estas interacciones beneficiosas para la sociedad, es necesario que sean transparentes y bajo un marco de integridad y buenas prácticas, conocido por toda la ciudadanía. En la jornada participaron en representación de BioGem Chile, Juan Pedro Corona y Alejandro Bagliano, Ramiro López, director de Unidad de Enfermedades Neurodegenerativas, Claudio Covini, director de Acceso, Joaquín Pedré, gerente de Value and Access, junto a la directora médica del Laboratorio Roch Fiorella Santos. La Comisión Especial Investigadora por la Comercialización Ilegal de Salmones recibió representantes de las policías y del Ministerio Público, quienes dieron cuenta de la labor que desarrollan en torno a la prevención e investigación de estos delitos, asistió el jefe de zona Santiago Oeste de Carabineros, general Marcelo Lepán, junto al director de Control de Drogas e Investigación Criminal Suprogante, coronel Roberto Sarabia. Por la Fiscalía Regional de Los Lagos se presentó la fiscal Carmen Gloria Bidberg, y el funcionario de la Unidad de Análisis Investigativo, Rodrigo Oyarzón. La Comisión Especial Investigadora por la Conservación y Protección del Campo Dunar de la Punta de Concon recibió una serie de invitados, entre ellos al propietario y presidente del Comité de Administración del Edificio Kandinsky, Juan Carlos Aguilera. La abogada y urbanista Janet Bruna planteó que la responsabilidad del colapso del colector en Reñaca es del Ministerio de Obras Públicas. La misma DOH, ante esta comisión, señaló que existe una sobrecarga. El caudal del diseño original del proyecto del colector era para una caudal de 1.73 metros cúbicos por segundo, y hoy día, o al 2023, tiene un caudal de 3,18 metros cúbicos por segundo, es decir, tiene una capacidad superada, y por qué se produce esa capacidad, y esa es también una hipótesis que nos lleva a establecer la necesidad de señalar que existe, que esa es la causa del colapso. Además, estuvieron presentes José Pablo Borgoño, propietario del Edificio Kandinsky, Ignacio Lagos, administrador del Edificio Miramar, Rodrigo Fernández, vocero del Edificio Miramar, Estefani Saavedra, administradora del Edificio Santorini, y la abogada María José Alcalde. A ellos se suman Jorge Dip y Dina Mex, representantes de los propietarios del Edificio Santorini, y Marisol Cerón, representante del Sindicato de Pescadores Artesanales de la Caleta Montemar de Cochoa. La Comisión Especial Investigadora, que analiza las irregularidades en impuestos internos y la Comisión para el Mercado Financiero, recibió la exposición de Nicolás Sepúlveda, periodista de CIPER Chile, quien explicó los hechos y la investigación en torno al denominado caso Hermosilla. Además, dio cuenta de los libros de visitas del Servicio de Impuestos Internos y la trazabilidad a las reuniones que sostuvo Leonardo Villalobos en sus dependencias, marco en que el Ministerio Público la sitúa en las oficinas de ese servicio en momentos claves de los episodios que conforman el corazón de esta investigación penal. La Comisión Especial Investigadora, que se aboca a conocer los actos de organismos del gobierno entre el año 2006 y 2022 respecto de Codelco y su gobierno corporativo, recibió a Patricio Aguilera, director nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería. El profesional, en líneas generales, dio cuenta de investigaciones y sanciones ante diversos hallazgos o situaciones, además del sistema de seguridad de la minería y las cifras de personas fallecidas desde el año 2017, cantidad cercana a 15 personas al año en comparación a las más de 40 que se daba hace 10 años. La Comisión Especial Investigadora por las Acciones de la Empresa Aguasana Isidro recibió representantes de algunos municipios en el que desarrolló labores la señalada compañía, entre ellas Los Vilos. El alcalde de dicha localidad, Christian Gross, agradeció el trabajo de la instancia y recordó que al asumir la administración edilicia, lo hizo sabiendo que existían una serie de inconvenientes con Aguasana Isidro y indicó que las empresas en general y en especial las sanitarias deben tener un correcto actuar y obviamente proteger y cuidar el medio ambiente. Finalmente, la Comisión Especial Investigadora por la Administración y Estados Financieros de NAMI escuchó a la ministra de Minería, Aurora Williams, y el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, Joaquín Morales. La instancia busca determinar responsabilidades políticas y eventuales adulteraciones de información e irregularidades en su gestión. Asimismo, fiscaliza los actos de los órganos competentes relacionados con su funcionamiento.